Una a una, las grandes polémicas de la princesa Leonor que han recibido miles de críticas. La princesa Leonor, ha sido objeto de diversas controversias a lo largo de su vida. Desde el recordado incidente con su abuela ante la Catedral de Palma hasta su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. Leonor ha generado críticas y debates sobre su actitud y privilegios. El gesto de desprecio hacia la reina Sofía en aquel momento ha sido analizado y se ha interpretado como un acto de disciplina hacia su madre, la reina Letizia. A pesar de ello, se ha destacado que la princesa ha intentado mejorar su relación con su abuela en eventos públicos posteriores. Recientemente, la decisión de un plan especial en la Academia Militar para Leonor ha generado críticas por recibir un trato preferencial y cambiar las normas para sus compañeros. La prohibición de teléfonos móviles en la Academia, supuestamente para evitar fotografías de la heredera, ha causado malestar entre los estudiantes. Además, se ha señalado la sobreprotección que ha rodeado a Leonor desde pequeña, con su madre evitando que se conozcan detalles sobre sus gustos e intereses, a diferencia de otras princesas europeas. Este hermetismo ha sido objeto de críticas y ha generado comparaciones con el comportamiento más abierto de otras herederas reales quienes han hecho su vida sin escándalos, como lo ha hecho la princesa Leonor con sus misteriosas salidas nocturnas. Gracias. 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 Gracias.